Bueno, creo que de todos los partidos aprendemos y bueno, de este también, no va a ser menos, ¿no? Nos vamos con esa sensación amarga porque queríamos ganar aquí, pero bueno, no se ha podido y nos tenemos que quedar con lo positivo, seguir mejorando y nos quedamos sobre todo con la reacción del equipo en la segunda parte. Sí, me he puesto muy feliz, yo todo lo que sea sumar aquí, pues me pone muy feliz, pero bueno, como te digo, te llevas al final esa sensación un poco negativa, ¿no? De que no has conseguido la victoria, pero como te digo, vamos a corregir, vamos a aprender y nos quedamos con lo positivo que también ha habido muchas cosas.